CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red, CITL Entertainment, Portal Digital. PISANDO CON FUERZA EL CAMINO AMARILLO 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 EN ESO NO SE AMENABA DE ACUERDO Y DE CHO VAMOS A INTENTAR QUE NO PODAMOS UTILIZAR PERDONO PISANDO URDEL KING ES UN PROYECTO CREADO EN 2011 POR EL LÍDER DE MAGO DE OS EL CUAL COMENTÓ SI LE GUSTARÍA REALIZAR UNA GIRA DE DESPEDIDA AUNQUE LE PREOCUPA LA REACCIÓN QUE PUEDA OCASIONAR SI ME GUSTARÍA HACER UNA GIRA DE DESPEDIDA PERO HA CAMBIADO TANTO EN TANTO LA SOCIEDAD PERO ME PREOCUPA MUCHO LA REACCIÓN LA REACCIÓN DE UN FEMINISMO MALENTENDIDO PORQUE TODOS SOMOS CONCIENTES DE QUE UN GRUPO DE CHICAS HABLANDO VIENDO PASAR EL CHICOS GAPOS AÚN AÚN SÁN AÚN UNA NUEVA ETAPA COMO BANDA Y COMO FAMILIA PARA ESTAR EN CONTACTO SÍGUENOS EN NUESTRAS PLATIFORMAS DIGITALES Regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Sittle Entertainment.